Vamos a continuar con más noticias locales porque escucho un tren del Trax y un auto chocaron la mañana de este lunes a la intersección de la Main Street y la 200 South en el centro de Salt Lake City. Aunque hubo retrasos significativos en todas las líneas, afortunadamente no se reportaron heridos. Las causas de este accidente continúan bajo investigación.